¿Qué es la ansiedad de la ansiedad? ¿Qué es la ansiedad? Porque usted le dice al cerebro que es suya, usted que trabaja sistemas igual que yo, sabe que es el computador neurobiológico, dice, ah, hay que guardárselo, hay que cuidárselo porque está diciendo que le pertenece. Mi ansiedad. Entonces, la ansiedad para que quede neutro. Sí, quiero quitar pensamientos negativos. Quiero ser una persona más segura. ¿Qué es la ansiedad de la ansiedad de la ansiedad? Sí, señor. Y uno puede pertenecer al grupo que quiera porque es gratis la afiliación. Sí. Listo. ¿Qué más vas a cambiar hoy? Bueno, principalmente es eso porque digamos que esto es lo que no me permite como desarrollarme día a día, ¿sí? En salir, en poder trabajar a gusto porque, o sea, mi problema principal es que siempre que salgo de casa o siempre que me voy a enfrentar a cosas nuevas, salgo de mi casa y estoy pensando en que me dan ganas de ir al baño. Entonces, estoy pensando siempre que, Dios mío, no voy a alcanzar a ir al baño, tengo muchas ganas de ir al baño. Y si voy a hacer algo, siempre estoy pensando, ¿sirá qué si pasa esto? ¿sirá qué si pasa lo otro? Entonces, me invade la cabeza de muchos pensamientos y eso lleva a que me dan ganas de ir al baño todo el día. O sea, no estoy tranquilo. Y esto pues obviamente lleva a que no, pues no logré socializar bien, me sento muy tímido. Ah, ¿le quitamos esa timidez? Quitémosla. Toda, completa. Timidez. Listo. ¿Qué más va a cambiar hoy que hacemos de bug? De bug viene del computador ENIAC cuando le encontraron una lita de cucaracho de insecto por ahí en esos relevos, porque en ese tiempo era con relays, no era como hoy, que era de estado sólido. Y entonces, hacer un de bug era buscar insectos que estuvieran por ahí haciendo mal contacto. Y ya eso se quedó en informática. Yo creo que esas cosas están bien. Bueno, yo sufro de migraña, pero pues son migrañas... No, la quitamos, ¿para qué la vamos a dejar? Sí. Migraña. Listo, ¿qué más? Listo, así estamos bien. ¿Así estamos bien? No, esperé a ver que me falta preguntar. ¿Hay miedos? Eh, miedos, esos que te digo, o sea, esos miedos a enfrentar cosas nuevas. Bueno, ¿pánico, terror a las suegras? No. Esos no. ¿Miedo a una escasez de mujeres? No. Tampoco. ¿Culpas, remordimientos? No, no lo siento. ¿Rabias, enojos, corajes? No, soy una persona tranquila. Bueno. ¿Quién se ha muerto que te haya querido? Eh, mi madrina. ¿Cómo llama? Marina. Listo. Entonces, cierra los ojos, que va a ser un ensayo. Es un ejercicio comprobatorio, preparatorio, de exploración psicoemocional de tus registros. Mientras yo cuento desde uno hasta cinco, piensa o recuerda cualquier momento de tu vida y me lo dices. Cuando eras niño o grande, triste o miedo, Marina o tu mamá, uno, dos, si era de día o de noche, Tres. Tres. ¿Con quién estabas? Cuatro. ¿Qué estaba sucediendo? Si era de día o de noche. Si estabas con timidez o temor. Piensa en ese momento de tu vida y me lo dices. ¿Qué estaba sucediendo? Fue el día que falleció mi madrina. Eso fue, era de noche. Fue hace poco, apenas en mayo, se cumplió un año. Estaba en casa, en mi cuarto, no recuerdo si eran diez, once de la noche más o menos. Y mi mamá me llamó para confirmarme que ella ya había fallecido. Pues vamos a hablar con ella, porque es cierto que falleció el cuerpo, el costal con huesos, eso sí falleció. Pero Marina no, porque Marina es espíritu y ahora se puede comunicar contigo espiritualmente, intuitivamente, telepáticamente. Y te va a mostrar cómo. Te va a hacer varias preguntas y te quedas en silencio, no me respondas. Yo te diré cuándo hacerlo. ¿Cómo te llamas? ¿Cuántos años tienes? ¿Dónde naciste? ¿Trabajas el hardware o el software? Ahora sí te pregunto y me respondes. ¿A tu mente iban llegando las respuestas? Sí. Así es como Marina te va a responder. A tu mente, no a tus oídos. Salúdala y pregúntale cómo está. Y repite lo que Marina respondió para que quede grabado. ¿Y el duro? Marina, yo voy a aprovechar esta comunicación para hacerte una pregunta que acostumbro. ¿Tu ahijado, Eduard, es inteligente o es tonto? Muy inteligente. Entonces dígaselo, que a Eduard le va a gustar escuchar eso. Eduard tenía un poquito de ansiedad. Y tú, Marina, ¿y tú, Marina, sabes que la ansiedad es un temor a algo, al futuro? Si seré capaz, si seré capaz, si podré, ¿qué voy a hacer? ¿Qué estaba causando esa ansiedad en tu ahijado? No creen en él, no se cree capaz, pero él puede. Él puede, pero no se lo cree, no cree que es capaz. Pues usted es la madrina. Cámbiale suave en las neuronas. Hágale un formateo. Muestre lo campeón que le ha sido, lo guerrero, cómo se ha hecho. Y súbele bien alto la autoestima, Marina, lo más alto que puedas. Muéstrale que él no es menos que nadie. Y ponle pensamientos positivos, Marina. Yo ya le explicaba a Eduard que ninguno de los pesimistas negativos ha sido triunfador en la vida. Nunca. El éxito es de los optimistas. El éxito es de los que dicen, lo voy a hacer. No sé cuándo, pero lo voy a lograr. Yo puedo. Soy capaz. En cambio, los pesimistas piensan al contrario. No, no voy a poder. No soy capaz. No, yo tiro la toalla. Esa es la diferencia. Y los optimistas positivos ganan, es gracias a los negativos pesimistas. Si no hubiera pesimistas negativos, a los optimistas les quedaba mucho más difícil. A ellos les va bien porque los pesimistas tiran la toalla rápido. Entonces, Marina, cámbiale esas conexiones a las neuronas, en las redes neuronales, a tu ahijado. Ponle conexiones nuevas de campeón, de luchador, de guerrero. Es que lo único que diferencia a Steve Jobs con tu sobrino, pues sobrino no ahijado, es el software. El hardware, si miramos, es igual. Steve Jobs tenía esqueleto, tu ahijado también tiene. Steve Jobs tenía ese esqueleto metido en un costal de piel, tu ahijado también. Steve Jobs tenía caque en el colon, tu ahijado también. Steve Jobs tenía orina en la vejiga, tu ahijado también. Steve Jobs tenía un montón de tripas ahí enredadas por dentro. Y un montón de mangueritas llenas de un líquido rojo, tu ahijado también. Entonces, si uno mira a Marina, la diferencia con Steve Jobs, con Bill Gates, con Elon Musk, es el software. Ponle la última versión. Ponle la versión Pro. La más nueva. Y te queda fácil, Marina, porque como tú estás en el plano espiritual, tú le cambias el chip. Muéstrale, ¿qué le va a suceder en Colombia? Porque estamos en Colombia. Si algo no funciona como él quería. En la edad media, si algo no funcionaba como él quería, hacían una fogata en la manga. Invitaban a todos los vecinos de Palmira y lo quemaban vivo. Pero no está en la edad media. En la época de la Santa Sagrada Inquisición Católica, si algo no salía como la persona quería, esos sacerdotes, para algo está Jehová, que dijo que a los pesimistas negativos había que torturarlos. Todos lo hacían sentar en una silla con clavos. Lo colocaban en el potro, movían esas palancas, les rompían los brazos, las piernas. Le echaban aceite caliente por los oídos para que no escuchara las palabras de Satanás. Pero tu sobrino no está en la Santa y Divina Inquisición. En Estados Unidos de Norteamérica, si algo no le sale a un fulano, en ese caso un man, porque estamos en Estados Unidos, como él quisiera, lo sienta en una silla eléctrica, la conectan al tomacorriente y esperan a que se ponga como un chicharrón palmirano. Pero tu sobrino, ahijado, no está allá. En Cuba, en la época de la Revolución Castrista, si algo no le salió a alguien como querían, esos barbudos lo paraban frente a un paredón y el pelotón disparaba y le dejaban el cuerpo lleno de agujeritos como un colador. Pero tu ahijado no está allá. ¿Qué puede suceder en Colombia? Nada. Tú retírales ese temor a tu ahijada. Desconéctale esas conexiones de red neuronal. Y ahora le hacemos conexiones nuevas con fibra óptica. ¿Cómo está quedando? Muy bien. Súper, súper. Y súbele bien alto esa autoestima. Más alto que el Cerro de las Tres Cruces en Cali. Y te queda muy fácil, Marina, transformar los pensamientos negativos en positivos. Porque negativo es una rayita, un guioncito. Y positivo es una crucecita. O sea que es cuestión de agregarle otras rayitas y atravesada como en formita de cruz. Y ya quedan automáticamente convertidos en pensamientos positivos. Entonces ponle rayita a todos los pensamientos negativos que tenía antes tu ahijada. Que las cosas nuevas, tu ahijada, las tomé como un reto. Vamos para adelante. Yo reprogramo eso. Yo le cambio el sistema operativo. Yo encuentro dónde está el bloqueo. Si hay que reformatear, reformateo. Si hay que poner un disco de estado sólido, pongo un disco de estado sólido. Si hay que reprogramar la memoria ROM bajo el firmware y se lo cambio. Ahora, mientras Marina te hace todos esos cambios, ¿sabes las redes neuronales? Yo te voy a hablar de la timidez. Timidez es una palabra que se formó con dos. Te medís. Te comparás. Porque uno no siente timidez si es el único habitante en una isla pacífica del desierto. ¿Qué timidez va a sentir si no tiene con quién compararse? Pero yo pregunto, ¿para qué te medís? ¿Para qué te comparás? ¿Qué ganas, che, con saber si el otro tiene más caca en el colon? ¿Usted tiene más orina en la vejiga. ¿Qué ganas con saber si el otro tiene más pelo en la cabeza? ¿Usted tiene más ideas en la mente? ¿Qué ganas con saber si el otro tiene más mocos en la nariz? ¿Usted tiene más mugre en las uñas? ¿Tú es que ganas con medirte, compararte? ¿Para qué te medís? ¿Qué ganas con saber cuántos gusanos se van a comer el cadáver del otro? ¿Qué importa que al otro sean 5600 y en su cadáver apenas 312? ¿Qué importa? Si todas esas personas con las que usted se relaciona, todas, sin excepción, son precadáveres. Aurelio, ¿qué quiere decir precadáveres? Pre quiere decir antes de. Y cadáver significa ya muerto. Aurelio, ¿entonces quiere decir que todas las personas se mueren, que todas son cadáveres? Todas son cadáveres. Es cuestión de tiempo. Unos van llegando primero al cementerio, otros van llegando después, pero todos van a llegar. O sea, que usted se estaba comparando con precadáveres. Yo pregunto, ¿para qué te medís con un precadáver? ¿Qué ganas? ¿Retiramos eso? ¿O guarda un poquito para hacer un llavero de recuerdo? Y le pone conexión USB. ¿Tú retiras toda la timidez que antes tenías? Sí. Retírela toda. Que cuente llaveritos, usted no necesita llaveros. Ahora vamos a imaginar que te vas a enfrentar a algo nuevo. Y observa cómo afrontas el reto. Mientras esperamos a ver cómo te va en esa nueva situación, yo tomo jugo. Ya sabes que no te van a quemar vivo, no te van a torturar en ninguna inquisición, no te van a colocar en ningún paredón, no te van a ahorcar en el árbol más alto, ni te van a sentir o a sentar en ninguna silla eléctrica. Y recuerda que dentro de cien años todo eso habrá pasado. Ya dentro de cien años tú no estarás aquí. Estarás en otra dimensión. Siempre enfrentando cosas nuevas en esa otra dimensión. Siempre mostrando que eres un campeón, un guerrero. Entonces imagina cosas nuevas, diferentes situaciones y enfrentalas. Y las puedes enfrentar por el frente o por detrás. Hace algunos años, el rector de la Universidad Nacional, Mocos, estaba en una reunión con estudiantes que se la estaban poniendo difícil en el auditorio. Y él trató de solucionar la cosa por el frente. Los enfrentó y vio que por ahí no era. Estaba difícil la cosa. Pero Mocos, muy inteligente, los venció por detrás. Se puso de espaldas al público, a todos los estudiantes. Se bajó los pantalones y les mostró el culo. Y les ganó. Mocos, rector de la Universidad Nacional de Colombia. Total, que vamos para adelante. ¿Cómo vas? Bien. Súper, súper. Marina, ¿cómo ves que está quedando tu ahijado? Muy bien. Bueno, bien. Es que él es un campeón. Desde la luz, ¿cuántos abrazos le quieres enviar? Muchos. Bueno, entonces mientras yo tomo jugo, envíale muchos a ese ahijado. Abráchalo. Ahora que él está aquí, porque ya después de que él se vaya, pues ya van a estar allá juntos. Lo importante es que me pongas a ese campeón bien activo antes de que pasen 57 años. Porque ya dentro de, no 57, no, 67 años. Porque ya dentro de 67 años este campeón estará contiguo allá también. Ser o ansiedad, todos pensamientos positivos. Yo puedo, soy capaz, lo lograré. Si es necesario reformatear, lo reformateo. Si hay que descargar el firmware para cambiar el ROM, lo descargo. Y si es necesario cambiar el procesador, pongo la última versión. Y ahora vamos a probar con diferentes personas con las que estás platicando, dialogando, hablando de sistemas. Quiero darme cuenta cómo te sientes con esos precadáveres. Y cuando tengas que decir, no sé, dilo con sinceridad. No te pongas a inventar cosas que no son. No sé. Y voy a consultar, voy a averiguar. Voy a averiguar con copilot de Microsoft. O voy a averiguar con chat GPT. O voy a averiguar con otra inteligencia artificial. Pero yo tengo inteligencia natural. ¿Cómo vas? Bien, les he dicho que, si no sé el tema, lo voy a consultar con mi compañero. Esa es. No necesitas decir con mi compañero. Porque entonces le estás diciendo a la otra persona que tu compañero sabe más que tú. Y eso no es cierto. Él podrá saber más de unas cosas, pero usted sabe más de otras. Simplemente, lo voy a consultar. Y mañana o ahora te traigo la solución. Y todas las personas consultan. Si no consultaran, no existirían los navegadores. Si no consultaran, no existirían el chat GPT. No existiría el Bing. No existiría el copilot de Microsoft. Eso es prueba de que toda la gente consulta. Uno no tiene por qué sabérselas todas. No se las supo todas Dios, con semejante poder. No supo que esa primera creación le iba a quedar mal hecha. No supo que ese ángel portador de luz, Luzbel, Lucifer, se le iba a torcer. Y le iba a poner competencia en Palmira, bar el infierno, abierto las 24 horas. No supo Dios todo eso. Ahora, un técnico informático de Palmira, se las va a saber todas. Que se baje ese hardware, que se subió muy software. ¿Cómo vas? Excelente. Bueno, Marina, vamos a la migraña. Hazle un examen introspectivo a tu ahijado y encuentra qué estaba somatizando, qué estaba convirtiendo en dolor de cabeza. Bueno, vamos a ir a la migraña. Vamos a ir a la migraña. ¿Qué encontraste, Marina? Día a día, pensando negativamente El pensar negativamente día a día lo estaba somatizando, lo estaba codificando Bueno, entonces retirarle eso, porque ya no necesita Si ahora va a pensar expositivamente, día a día Para que ni talle esa migraña para nada Botar corriente Entonces retirarle eso ¿Qué otra cosa estabas somatizando a tu hija? ¿Qué otra cosa estabas somatizando a tu hija? Miedos, terqueira Ay, que digan lo que digan Como dice la canción Y es que los que dicen Le mandan el sueldo a la casa Los que dicen Lo invitan al cine con todos los gastos pagos Que digan lo que digan Imagínense Gastando tiempo de sus vidas Para estar pendientes de tu hijado Así de importante es tu hijado para ellos Cuando le dedican energía neuronal Supongamos que digan Que tu hijado es muy rico Que es millonario Eso cambia en algunas cosas La cuenta del banco de tu hijado No cambia nada Supongamos que digan Que es muy pobre Pero muy pobre Eso cambia la cuenta del banco de tu hijado Para nada Supongamos que Digan que tu hijado es un rolfo valentino Un Quebrador Emocionalmente De mujeres O sea Un enamorador Enamoradizo Un rodolfo valentino Un tarzán Cambia En alguna cosa El aspecto físico De tu hijado En nada Supongamos que digan Que es muy tonto Que se unta Pomada para la bobada Si cambia en eso La inteligencia de tu hijado Para nada Yo pregunto Supongamos que tengo Una linterna encendida A medianoche Y es una linterna Muy potente Se ve el rayo de luz Que va de lado a lado Y está soplando Un viento muy drocanado Pregunto Tuerce el rayo de luz De la linterna Todo ese viento Que está soplando Para nada Lo que tu sobrino Ha hijado es Eso es Y el que dirán Nada cambia Existe en algunas carreteras europeas Y en los aeropuertos Algo que llama Manga de viento También se conoce Como veleta Es como una manga De camisa larga Que está sujeta Al extremo superior De un poste Y pivotea En una u otra dirección Según para donde sople el viento Y se infla con el viento Y los pilotos Saben si está haciendo mucho viento Y en que dirección va Mirando la manga de viento O veleta Pues hay personas Que actúan como veletas Están pendientes Hacia donde sople el viento De la crítica El viento del que dirán Y entonces pivotean Para uno de un lado Y para otro También hay personas Que son como brújula La brújula es un dispositivo Que tiene una aguja imantada Que señala siempre Hacia el norte Siempre Pueden soplar Tsunamis japoneses Huracanes norteamericanos Vientos alicios Y la brújula no pierde el norte Y para que se utiliza Para orientar Al que está perdido En la humanidad Todos los líderes Han sido brújulas Guían Orientan Y no les importa Si a donde sople el viento De las críticas Son los líderes El día de mañana Eduard Va a tener su propia familia Va a ser padre Va a ser abuelo Y a sus hijos Y futuros nietos Les va a servir Mucho más Un padre brújula Que un padre Manga de viento O veleta Les va a servir Un padre brújula Que los oriente Que los guíe Entonces Eduard Nos convertimos en brújula Totalmente Claro Totalmente Totalmente Márcale un norte A tu vida Ahora vamos a probar Cómo quedó esa brújula Estás pasando Por la acera Banqueta O vereda Y hay personas Ahí conversando Cuando tú pasas Algunas se quedan mirándote Y entre ellas Empiezan a decir cosas Quiero darme cuenta Cómo te sientes Da igual Esa es Me da igual Como dijo Mocus En la Universidad Nacional Me importa un culo Y eso es algo muy castizo Eso no tiene nada raro Eso está en el diccionario De la Real Academia Española Bueno Marina ¿Cómo ves a Eduard? Muy bien Más tranquilo Entonces Lo quieres abrazar otra vez Y lo regresas Lo despiertas Bien feliz Bien positivo Bien motivado Bien echado Para el triunfo Sí Listo Marina Entonces yo me despido Bienvenidos 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 Gracias. ¿Hola, campeón? Vamos. ¿Cómo te sientes? ¿Hardware nuevo? ¿Software nuevo? Sí, de verdad que sí. Siento... En estos momentos llegan como pensamientos así como que de querer hacer las cosas, de hacerlo ya, no sé. No, tampoco cosas de leer. No, no, hágalas cuando las tenga que hacer. Sí, pero tengo esa sensación de que se puede. Sí. Sí se puede. Muy bien. Entonces, campeón, te hago la pregunta que le hago a todos los campeones. ¿Permites compartir la experiencia con otros campeones? Claro que sí. Bueno, campeón, el video te quedó en el chat de Skype. Listo. Bueno, Aurelio, muchas gracias. Que estén bien. Hola, te tengo buenas noticias. Estamos a punto de comenzar otro curso de hipnosis introspectiva. Es la oportunidad que estabas esperando para descubrir poderes inexplorados de la mente. Es la oportunidad que estabas esperando para ser todo un experto en terapia regresiva. Es la oportunidad que estabas esperando para ayudar a otros a sanar. Te entregaremos en el curso, además de nuestro libro, que es muy completo, una memoria con mucha información, cerca de 30 gigas en archivos de audio y video. Ello te convertirá en un gran experto. Aprovecha ahora mismo esta oportunidad. Cupos limitados. ¡Inscríbete ya!